Todos los seres vivos están formados por células. Las formas, tamaños y funciones pueden ser muy distintos, pero todas las células tienen en común la presencia de la membrana celular o plasmática, el citoplasma y el material genético. La membrana plasmática es una delgada bicapa de lípidos y proteínas que, entre otras funciones, protege a la célula y regula la entrada y salida de sustancias. El citoplasma es el material líquido contenido por la membrana plasmática. En él se encuentran las distintas estructuras celulares. La información genética está contenida en la molécula de ADN, que está ubicada en el núcleo celular. En el citoplasma se encuentran las organelas. En las mitocondrias se produce la respiración celular. Los ribosomas pueden estar libres o asociados al retículo endoplasmático rugoso. Son los sitios en los que ocurre la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático es una red de membranas. Se lo denomina rugoso cuando tiene ribosomas asociados y produce y moviliza proteínas. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas y produce y moviliza grasas y aceites. El complejo de Golgi está constituido por sacos aplanados que reciben sustancias elaboradas en el retículo. Estas sustancias son distribuidas en la célula o eliminadas de ella. El citoesqueleto es una red de filamentos y fibrillas sumergidas en el citoplasma sobre las que se apoyan las organelas. En las células vegetales se encuentran algunas organelas particulares. Las vacuolas almacenan agua y pueden alcanzar hasta el 80% del volumen celular. Los plástidos son organelas exclusivas de las plantas. Un ejemplo de ellos son los cloroplastos en los que se realiza la fotosíntesis. Algunas células están rodeadas por una pared celular que les otorga sostén y protección. Se encuentran en las plantas, los hongos y las bacterias. En la naturaleza existe una enorme variedad de seres vivos. Pueden ser muy diferentes entre sí, pero todos se originaron a partir de una célula y están constituidos por células que son las unidades estructurales y funcionales de todos los organismos.